Un cordial saludo para toda la comunidad de Oraciones para Todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, el 15 al 19. Sígueme. El Señor puso su trono en el cielo. Lectura del Santo Evangelio. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, Sígueme. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? El Señor Jesús quiere estar seguro de Pedro, porque a él le va a dejar el legado más precioso que es su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Confiaba en él, pero quería tener seguridad. Y Pedro no le falló, porque cumplió la misión y hoy nosotros podemos degustar del Santo Evangelio gracias a esos apóstoles que cumplieron la misión como Pedro. Hoy también nos pregunta el Señor Jesús si verdaderamente lo amamos. Nosotros le respondemos que sí, que aunque tengamos dudas y desaciertos, siempre le seguiremos y seguiremos su santa palabra. En las familias a veces los esposos se preguntan si verdaderamente lo ama o la ama. Es normal, porque esa persona quiere estar segura de su ser amado. Los novios hacen la misma pregunta. Y qué hermoso cuando la respuesta es sincera y positiva. La persona se siente muy bien con el ser amado. Cuando empezamos nuestro trabajo en la sociedad y estudio, nos preguntan si vamos a cumplir las normas y reglas de la sociedad. Nosotros respondemos con seguridad que sí, y la sociedad confía en nuestra palabra como Jesús confió en Pedro, como el esposo esposo, esposa, hijos confían en su ser querido. No le fallemos a Dios, a nuestra familia y sociedad, y hagamos lo que nos toque hacer, y con el amor más grande. Ese sígueme no es únicamente padre Pedro, es para ti y para mí. Oremos. Dios mío, te seguiré siempre y cumpliré tus mandamientos y tu santo evangelio. A veces tenemos dudas y fallamos. Regálanos la fuerza de tu santo espíritu para que el sí que te demos lo hagamos con conciencia y decisión. Que cada una de nuestras familias sean la comunidad de la fe y la comunidad del amor. Amén. Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Tarea. Cuando digamos sí, no fallemos ni a Dios, ni a nuestra familia y sociedad. A veces es mejor decir no que decir sí fingido e hipócrita. Bendecido día para todos.